Hola, hermosa mía. Vamos a empezar el día juntos. Y arrancamos con tamalitos. Y este café de olla que está riquísimo. Más en esta semana, compañeros. Y también la tola de fresa, papá. Tenemos de todo para usted. Este café de olla está preparado con canela y piloncillo. Díganos también cómo lo preparan en su casa. Vamos a disfrutarlo juntos, amigos. Buena, deliciosísimo. Hasta acá me llegó el olorcito. Y mientras desayunamos este 12 de septiembre, felicitamos a María, a Poncio, a Francisco y Pedro porque es su santo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Además, yo les quiero compartir que estoy bien contento porque en el norte del país ahora sí llegan bajas temperaturas y chubascos que llueva mucho, que se llenen las presas, por favor. Esto en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Jiménez. Y mientras tanto, aquí en la Ciudad de México va a estar fresco y con poca probabilidad de lluvia. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué pasa? Estoy contento porque el atole me recuerda a mi abuela, me lo hacía. Lucila, donde quiera que estés. Prepárense, compañeros, y en casa. Muy buenos días. Esperan 19 movilizaciones este día en las siguientes alcaldías. Son muchas, ¿eh? Cuauhtémoc, Xochimilco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Tlalpampato. Ay, amigos, tenemos una noticia triste, hay que decirlo. Bueno, ayer se nos adelantó un tremendo actor, comediante, cantante, el queridísimo Benito Castro. Y en la zona de espectáculos tenemos toda la información para ustedes. Muy buenos días y con el honor que se merece lo vamos a despedir aquí en Venga la Alegría, compañeros. ¿Cómo estás? Así es, tristes. La verdad es que ayer nos entristeció esta noticia, un hombre que estaba fuerte, un hombre que no hizo otra cosa que no fuera a trabajar, entretener, con una carrera sumamente longeva. Una buena persona entristece en estas noticias, Micho. Exactamente, un hombre que dejó un legado maravilloso en cuanto a música, en cuanto a contenido, en cuanto a producciones, en cuanto a canciones. En verdad, vamos a recordar al señor Benito Castro como se lo merece. Me consuela saber que sufrió muy poquito. Fue después de la caída, fue media hora que sufrió, pero tenemos todos los detalles para estar hablando de este tema tan doloroso. Él había pedido no sufrir una muerte larga a la vida y se le concedió. Él tuvo un accidente casero la mañana de ayer. Desafortunadamente rodó de una escalera, pudo llegar al hospital donde finalmente pierde la vida. A continuación, la crónica de la despedida de Benito Castro en la voz, en la vida, en las anécdotas de su familia. Con música, aplausos y rodeado de su familia y sus seres queridos, así se le dio el último adiós a Benito Castro, quien falleció a los 77 años de edad tras haber sufrido un accidente en su casa. El percance fue a eso de las siete y media. Yo creo yo cuando llegué, yo llegué antes de la ambulancia, o sea, llegué lo más rápido que pude, lo encontró la señora que nos ayuda. Bueno, llegamos al hospital y todo se fue deteriorando muy rápido. Las costillas. El problema fueron las costillas. Pues recibió un impacto muy fuerte y aunado a la edad, obviamente, pues no ayudó mucho. Perdió bastante sangre y esto hizo que bajara mucho su presión y ya no resistió. Les agradecemos mucho, mi mamá les agradece mucho también estar aquí. Es un momento muy difícil, pero hay que despedir a mi papá como se merece. Bienvenidos, que esto sea una gran fiesta y una gran despedida. A pesar del dolor que embargaba a la familia, Benito quería ser recordado con la misma alegría que él trató de transmitir en vida. Eh, pues, la verdad no queríamos ponerlo como de negro ni nada, entonces es algo muy relajado. Mi hija me pidió un saco rosa, una camisa blanca. Como última voluntad, pidió no ser cremado. Se va a enterrar en el mismo panteón en donde están sus papás. Es Panteón Jardín, es Panteón Jardín. La familia compartió su duelo con los medios de comunicación en señal de agradecimiento y dejó que estuvieran un momento con el actor. Solamente que, pues, que el amor trasciende estos cuerpos, ¿no? Al final el amor prevalece y el amor va a estar siempre, aunque su cuerpo físico no esté aquí. Él está en nuestros corazones, en nuestras memorias, en nuestros recuerdos y, pues, en todo el trabajo que él ha desempeñado, ¿no? Con imágenes de Enrique de la Rosa y de Cire Elizalde, Elizabeth Escobar. Agregar que Benito Castro había volado desde Los Ángeles el domingo porque ayer lunes grabaría un programa piloto, era una gran ilusión para él en las instalaciones de Televisa. Venía bajando la escalera con una maleta justamente para ir a su llamado. Ahí es donde se desencadena el accidente. Él estaba bien de salud. Semanas anteriores había estado tocado, había estado en el hospital, pero en realidad había viajado para trabajar y regresaba con la gran ilusión de seguir haciendo televisión. Desafortunadamente perdió la vida. Con mucho amor y con mucho cariño, mucha gente fue a despedirlo. Un hombre de televisión sin lugar a dos. Así es. Y fíjate que rápidamente que fue a San Bernardino, California, este fin de semana a hacer un show que está haciendo con Luis de Alba y que incluso él fue a suplir el lugar del don César Bono que él no pudo ir por temas de salud. Así es. Híjole, qué complicado. Pero, en fin, vámonos ahora con esto porque famosos despiden al señor Benito Castro. ¿Y de qué manera? Vamos a ver. Con gran dolor, Daniela Castro llegó a la funeraria donde se velaban los restos de su tío Benito Castro y sin poder contener las lágrimas, nos compartió su sentir. Muy complicado, muy doloroso. Está junto a todos sus hermanos, junto a sus padres. Benito era mi tío y lo único que les puedo decir es que los hermanos Castro han dejado un legado importantísimo que creo que nunca en la vida se podrá volver a repetir. Tras mucho tiempo de distanciamiento, la actriz comentó que pudo reconciliarse con su tío hace un par de años. No, recientemente no. Por supuesto que nos reencontramos y por supuesto que lo llevo y para mí es una pérdida muy significativa porque también acabo de perder a mi papá hace un año y medio y jamás me imaginé que íbamos a estar en esta situación. Carlos Bonavides expresó su tristeza y el vacío que le dejó perder a un amigo con quien seguía trabajando en dos obras de teatro. Se va un hermano más de nuestra generación y lo lamentamos profundamente, lo lamentamos profundamente. Es un shock para nosotros. Para nosotros se va un familiar, un hermano, un hombre grande, un hombre agradecido con la vida y un hombre que se merece que lo llevemos en el corazón. Gundy Becker aún se mostró muy sorprendida y no puede asimilar la partida tan repentina de Benito. Es una tristeza tan grande todo esto ahorita, se me ha movido todo. Alberto seguramente lo está esperando allá. Lalo, el mimo, se despidió con un emotivo mensaje. Le puse un recado para despedirme de él. Digo, todavía queda en mis oídos la canción que cantabas cuando estábamos juntos. Para mí todavía no te has muerto. Cuando estás, mientras yo esté presente, estás conmigo y estoy viviendo contigo. Enrique Gou recordó el gran amor que tenía por los animales y su famosa paloma que lo acompañaba en su día a día. Su paloma, me preocupa qué va a ser su paloma. No sabían que tenía una paloma que todos los días se le paraba en la cabeza a Benito. Y tal vez se preocupaba cuando llegaba su palomita. Dicía, rey, príncipe, se me fue mi palomita. Al rato regresa, Benito, no es la tata como tú. Y él me hablaba, ya apareció una méndiga paloma. Rafael Inclán recordó la forma de ser tranquila y pacífica del actor. Sin ser la superestrella, Benito siempre fue un elemento indispensable en esa carrera. Un legado como gente, como gente del foro, como amigo, como persona tranquila. Yo no me acuerdo que haya tenido problemas fuertes Benito nunca. Con imágenes de Desire Elizalde y que venga la alegría Elizabeth Escobar. Creo que ahí está la prueba de que era un hombre muy querido en medio del espectáculo. Daniela Castro, en esta ocasión, ayer una prima de Benito decía, la mayor preocupación para Benito era Daniela. Era una de las mayores preocupaciones porque la quería como una hija. Preocupación en el buen sentido. Daniela se encuentra muy bien. Y qué privilegio que el señor tenía muchas propuestas de trabajo antes de su deceso. Tenía este piloto que comenta, Flor Rubio, y además la prima soltó que estaban organizando un homenaje para los Castro, aprovechando que todavía Benito seguía vivo, que era de los últimos, si lo quieren ver así, en el teatro de la ciudad. Ya estaban eligiendo el reparto, quién iba a estar cantando. Y hubiera sido algo muy bonito, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente, este día no llegó. Un hombre multifacético. Hablamos que era un tipo de televisión, pero era comediante y hacía teatro y hacía show. Y, por supuesto, miembro de los Castro, que evidentemente, como bien decía Daniela, un legado irrepetible. No sé si me puede ayudar la cabina a decirnos a qué vamos en este momento. Tenemos la semblanza. Tenemos una semblanza del maestro Benito Castro. Benito Castro, siempre atento, siempre amable. Esta fue la última entrevista que le dio a Venga la Alegría. Es gente brava. Aquí no puedes andar con medias tintas, al pan, pan y al vino, vino. Y es la prueba de fuego que va a pasar esta presentación, esta obra, de por qué será que las amamos tanto. Que las queremos. Que las queremos tanto. ¿Sabes quién es? Son las mujeres, las que brincan. Arturo Benito Castro Hernández, falleció a la edad de 77 años como consecuencia de una caída al interior de su casa. Nació un 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México. El legado del actor, del músico, del comediante, del imitador, se extiende a la década de los 60's cuando se integró como el más joven de los hermanos Castro. Ahí tocaba la guitarra, cantaba y también intervenía con pequeñas rutinas de comedia. En 1978 destacó por su personaje de Quinquín de Acapulco en La Caramina de Ambrosio, un cómico vendedor de la playa vestido de short y playera. En la década de los 80, Benito Castro musicalizó varios programas, sin menospreciar su participación en programas como Alegría de Mediodía, Anabel y Llévatelo, al lado de Paco Stanley. Benito Castro también tuvo gran trayectoria en teatro. Su última aparición en las marquesinas fue con la puesta en escena ¿Por qué será que las queremos tanto?, donde compartió créditos con Carlos Bonavides. Siempre estaba pendiente de todos nosotros, siempre estaba lidereando el grupo y dando los consejos y calmándonos. Cuando había surgido algún exabrupto, él era el que metía la paz. Siempre nos apoyan, siempre se hacen presentes en los eventos donde vamos y eso es motivo más que suficiente para estarle muy agradecido a esa empresa. Gracias. Descanse en paz, Benito Castro. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Pues ahí está, me parece que tratamos, por supuesto, querido público, de rendirle un homenaje a los grandes maestros en esta ocasión a Benito Castro. Nos quedamos cortos porque es una figura de mucho tiempo, de mucho tiempo, sobre todo muy querida. Y hay que decirlo, dígame si no estoy equivocado, cuando hablamos de Benito Castro a lo largo de todos estos años, siempre pensamos en momentos gratos. Es correcto. Siempre pensamos en sonrisas, en un hombre que se entregaba a los medios de comunicación, al público en sus entrevistas. Esta última declaración agradeciendo a TV Azteca la cobertura que hacíamos de su trabajo. Así es como hay que recordarlo, con una sonrisa, porque él siempre tenía una sonrisa. Nos vamos en este momento a la funeraria donde están siendo despedidos los restos mortales del gran Benito Castro. Ahí se encuentra nuestro compañero Martín Farfán. Adelante, Martín. Así es, familia y venga la alegría. Compañeros, en el foro, como bien lo dicen, ya nos encontramos en esta agencia funeraria al sur de la Ciudad de México, donde el día de ayer llegaron los restos del señor Benito Castro. Déjeme contarles que desde que arribamos a esta locación, la información ha sido prácticamente nula, prácticamente la familia más cercana fue la que se quedó a velar toda la noche el cuerpo de don Benito. La capilla permanece cerrada y hasta el momento no se sabe con certeza cuáles serán el horario y los servicios funerarios en las próximas horas para don Benito Castro. Así es que por el momento vamos a mantenernos aquí a las afueras de esta agencia y por supuesto vamos a mantenerlos al tanto de todo lo que vaya sucediendo en las próximas horas para los servicios fúnebres del señor Benito Castro. Por el momento regreso con ustedes al foro, compañeros. Buenos días. Gracias, Martín Farfán. Por supuesto estaremos haciendo una cobertura en equipo, en vivo, sobre todo lo que ocurra esta mañana. Lo que sí sabemos de cierto es que los restos mortales de Benito Castro serán enterrados en el Panteón Jardín al lado de sus padres y su familia está cumpliendo justamente su última voluntad. Así que estamos pendientes, Ricardo. Estamos pendientes y estaremos informándole, ya lo sabía, que aquí venga la alegría. Compañeros, vamos a la sala con ustedes. Gracias, gracias. Muy buenos días. 9 y 10 de la mañana en este momento. Un abrazo grande a toda la familia Castro. Así es. Y recuperación pronta, ¿no? Un tipazo, Benito. Me tocó a mí en alguna ocasión, fíjate, ser musicalizado en un programa de televisión por él. Él era musicalizador también. Y muchos de los programas de Enrique Segoviano, de juegos y concursos, él me hacía la música. Me encantaba verlo. No sé por qué nunca lo conocí, pero me parecía que era una vibra que conectaba con la mía. Honesto. Como ligero, honesto, cero pretensiones. Muy rico. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo justamente en junio. Junio, finales de junio. Y me recibió con una alegría y con una simpatía y me decía, tengo hambre, pero estoy esperando a otro compañero del teatro, pero no se fue a comer. Se esperó hasta que llegara el compañero del teatro para que pudiéramos hacer la entrevista a todos. Entonces, él esperaba a sus compañeros y nunca fue, pues bueno, no fue egoísta. O sea, me di cuenta que de verdad se preocupaba por ellos y se esperó a comer una hora después. Padrísimo, padrísimo. Tenemos hashtag. Tenemos hashtag de este día, de este martes, ¿verdad? Ya estamos en martes. Ay, yo dije, no me voy a equivocar. Me emociona de verdad el cariño que le tienen a Benito. Gracias por todos los comentarios que están haciendo a través de las redes sociales. ¿Y saben qué también me emociona? ¿Qué? Que el próximo viernes vamos a estar en la transmisión del Grito de México. Aquí el TV Seca para que no se lo pierdan. ¿A qué hora, mi Capi? ¿Qué será? ¿Diezas y media? Creo que sí, hasta las diez y media el viernes. Ahí vamos a estar. Y de ahí nos seguimos hasta las 3 de la mañana. Para que el cuerpo aguante. Me emociona la fiesta patria. A mí también. Qué rico para bailar y disfrutar con la familia. Y bueno, pues ahora, ¿qué les parece, chicos? Y nos vamos con nuestro querido Serge, que ya está del otro lado del estudio. Buenos días, Serge. Buenos días, ma. Buenos días, compañeros. Así es, estaremos ahí en el Grito de México. La verdad es que las fiestas patria siempre nos emocionan. Está a la vuelta de la esquina. De hecho, estamos en esta semana ya de festejo y se espera que la derrama económica, es decir, el billete por los festejos, será de más de 23 mil millones de pesos. Sí, una gran cantidad, pero que eso habla muy bien para todos los negocios que, evidentemente, en esta última parte del año necesitan ese ingreso. Pero ¿en qué gastaremos los mexicanos? Comida, adornos, bebidas alcohólicas también. Lo cierto es que no en todos los lugares se podrá disfrutar, ya que han anunciado la ley seca en varias alcaldías, compañeros. ¿En dónde? Ahí lo tienen. Iztapalapa, Tlahuac, Tlalpan, Xochimilco. Y luego implementarán esta ley tanto el 15 como el 16 de septiembre, esto durante todo el día. Lo cierto es que la mayoría de las alcaldías también ya dieron a conocer quiénes serán los artistas que se van a presentar en cada ayuntamiento. Y la fiesta se va a armar en grande. Coajimalpa, ¿a quién va a tener Coajimalpa? Bueno, va a recibir a Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Además estarán los Asquis y Zona Rica. Muy bien, ahora, en Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo, ¿qué va a pasar? Va a estar la Sonora Dinamita y Bobby Pulido la noche del 15 de septiembre. Coyoacán no se queda atrás. El baile estará a cargo de Alberto Pedraza, el rey de la cumbia sonidera. Gustavo Madero también levanta la mano y, bueno, han anunciado que estará el grupo Exterminador y Pequeños Musical. En la Benito Juárez, Matute alegrará la noche con su música. En Iztapalapa y Álvaro Obregón se presentará la original Banda de Limón de Salvador Lizárraga. En Esgabo Salco también estará la Sonora Dinamita y el ballet folclórico de Amalia Hernández. Por si fuera poco, en el Zócalo Capitalino se va a presentar Grupo Frontera. Y se espera la participación de Yaritza y su esencia. El polémico grupo, usted lo sabe, que se expresó, bueno, ya ves, yo no concuerdo. Dicen que se expresó mal de la comida mexicana. Cada quien tendrá su punto de vista. Son unos chavos muy jóvenes que han vivido su parte, la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Y creo que no lo hicieron con mala intención, pero ahí está la polémica, ¿no? Bueno, el resto de las alcaldías no han publicado los artistas que formaban parte de sus fiestas patrias, pero estaremos al pendiente. Compañeros, creo que lo triste de esta situación es la ley seca. Pero siempre, siempre hay forma de prever. Es la verdad, ¿no? Así es, bueno. Ya estamos de regreso en la zona de espectáculos. Mitch, Ricardo, dos famosas cumplieron años el día de ayer. Ay, Dios. Una con novio y otra sin novio. Ay, caray, Belinda, Belinda. Una con novio y otra sin novio. ¿Quieren saber? Sí. ¿De qué se trata? A ver, vamos. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡Festeja! Paloma Cueva celebró su cumpleaños 51 desde España, al lado de su padre y, al parecer, lejos de su novio Luis Miguel, quien ya se prepara para cantar en Las Vegas este fin de semana. ¡Dará el grito! Yuridia anunció que la noche del grito de independencia trabajará en Culiacán, Sinaloa. Y es que este 15 de septiembre voy a estar presentando el Paloma Star de Tour, ahí con ustedes en el Palacio de Gobierno y, obviamente, festejando a nuestro México lindo y querido. Estoy muy emocionada de volver a los escenarios. Prepárense, porque lo vamos a pasar muy bien. Por cierto, así se prepara cantando mientras alimenta al pequeño Benicio. En Monterrey, tras bambalinas, Pedro Fernández recibió con mucho cariño a un admirador, platicaron, se tomaron fotos y hasta cantaron juntos. Abuelo. Mientras viajaba en su avión privado, Alejandro Fernández compartió entrañables imágenes cuidando y disfrutando a su nieta mía. De Estapa, Alejandro Gogo anunció que su próximo proyecto teatral será El Padre, con Fernanda Castillo y Luis de Tavira al frente. Y hablando de novedades, también Juan Osorio confirmó que Irina Baeva será la próxima aventurera. Unidos. Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil dejaron atrás sus rencillas y realizaron una sesión de fotos donde se muestran integrados y felices como familia. Yo no tengo nada más que gratitud hacia Natalia. Y el otro día le escribí una carta a Natalia que estaba lejos, le escribí una cartita diciéndole que le agradecía mucho de verdad por haberme regalado, regalado a esta cosa. Y para terminar, Eugenio Derbez felicitó a su esposa Alessandra Rosaldo en su cumpleaños 52 con este video. ¿Sabes lo que yo siento cuando te veo pasar? Me van matando las ganas de quererte, lo sé. Alguna vez fuimos nada y somos necesidad. Es que ya nadie se va, si tú me traes. Nos tocó hace algunos meses ver el sufrimiento de Natalia Subtil en una lucha y en una guerra legal con Sergio Mayer Mori. Verlos ya unidos nuevamente, ya se pusieron de acuerdo, ya hicieron una sesión de fotos y eso supongo implica que también ya se pusieron de acuerdo con el dinero. ¿Te acuerdas qué rollos con la camioneta? Mucho problema, pero las palabras que él le dedica a ella en este video son preciosas. Esto que decimos de la vida, que es una tómbola, que estás arriba, estás abajo, totalmente cierto. Por otro lado, Irina Baeva tuvo momentos muy complicados cuando anunció la relación que tenía con Gabriel Soto, muy difícil y se le viene un proyecto sumamente importante. Creo que es la oportunidad más grande de su carrera, ¿no? Sí, no se regalen y se represten camionetas. Ya ven también Sebastián Rulli y Cecilia Galeano, un problemón por una camioneta. Ahorita Sutil y otra, ya no se regalen camionetas. Mejor vámonos con la guapa de Stephanie Salas, que ¿qué creen? Nos da por menores de la boda de su hija Michelle y se niega a hablar de Luis Miguel. ¿Hace bien? Pregunten, hombre, vamos a ver qué dice. Stephanie Salas está muy contenta por la boda de su hija Michelle, pero no desea que la haga abuela pronto. Ya ven que yo nunca he querido, nunca he querido. Yo creo que mi mamá, mi mamá se va a hacer muy, muy cargo, yo creo. Yo todavía no. No, porque yo ya he sido muy buena mamá. Ya, ya, de abuelita luego. Ya luego. Sí, tantito. Sí, yo tantito. Mira, apenas me la envíe, apenas empiezo a tener yo mi momento. Expresa que cada día está más nerviosa por el gran paso que dará su hija. Me siento muy bien, muy contenta, muy nerviosa. También es normal, son normales estos nervios de ver a los hijos felices, de entender que también ya pasa el tiempo, vienen nuevas etapas. Eso sí, muy importante, es como un gran paso. Esos nervios no la han dejado decidir qué vestir ese día. No, estoy un poco en ascuas porque si tengo uno, luego cambio a otro, luego que si cuánta cosa te llevas, que si no sé cuánto, que si allá lo consigues, que si yo espero estar lista para ese momento, si es importante. Así reaccionó al preguntarle de Luis Miguel. No sabría decirte, pero bueno, yo me considero una gran madre y de eso estoy muy, muy contigo. Que opinen lo que quieran, lo que quieran que opinen. Yo sé lo que soy y siempre lo he sabido y estoy muy orgullosa de eso. Y no quiso dar detalles sobre la reunión familiar que hizo su hija con Silvia Pinal. Sí hubo una reunioncita, sí, familiar, estuvimos contentos, pocas amistades, poquita familia también. Y bien, bonito, muy bonito. Con imágenes de Desire Elizalde y que venga la alegría Elizabeth Escobar. Lo que pasa es que tengo entendido que la aerolínea no permite que por la edad de la señora Pinal y por sus condiciones vuele o haga este viaje a la boda de Michelle, que tengo entendido que es en República Dominicana. Hasta el momento es lo que tengo entendido. Y no la quieren exponer a esto. Hicieron esta reunión por parte de Eugenio López, que es gran amigo de la familia y que estuvo muy bonita. Pero yo sí estoy preocupado porque la semana pasada en el programa Ventaneando, Alejandra dijo que todavía no la invitaban a la boda. Y a los hijos, por ejemplo, de Humberto Zurita, ¿ya habrá esta invitación a Luis Enrique y Alejandra? Es la pregunta del millón. Yo pensaría que sí, ¿no? Sí, yo también. Al ratito tenemos más de ese tema para preguntarle a la Pazquel. Quiero resaltar la inteligencia y el amor que nos contesta. Adivina. Estefani, cuando le preguntan por Luis Miguel, ella dice, no soy Luis Miguel, pero yo he sido una gran madre. Eso, Ramona. Sin duda, porque además la vida le ha... Les tengo una pregunta. ¿Creen que los hijos de Araceli Arámbula estén invitados? Tomando en cuenta que Araceli ayudó a Michelle, ¿se acuerdan? Al reencuentro con Luis Miguel. Son sus hermanos. Yo creo que sí están invitados, porque además ella tiene buena relación con Araceli Arámbula. Ojalá, estará muy bonito la foto con los hermanos. Pero bueno, regresamos más adelante. Hay un comunicado de Última Hora de Rodrigo Cachero. Más adelante lo vamos a presentar aquí en el programa. Vámonos, dime, Pato. Hecho a mano. Tengo hambre. Mi amigo me quiere, me dijo hecho a mano. Pato, tranquilo, por favor. A mí hoy me emociona aprender a hacer ricos postres para las fiestas patrias y para que nos enseñe a hacerlas, nos acompaña, obviamente, Mariana Mesa. Chef, me conmigo. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Esto es una maravilla, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy divertido. Vean, en la fiesta mexicana, aquí. Esa es la que me emociona. Es una galleta como piñata, ¿verdad? Exactamente. Es una galletita piñata que aparte está muy fácil y para negocio está increíble. Las pueden vender, todavía hay bastante tiempo para que las hagan. Eso me gusta porque hay muchas mujeres emprendedoras y hombres también que si lo pueden aprovechar para su negocio, incluyanlo en estas fechas. Está increíble. ¿Cómo comenzamos? Mira, lo primero que tenemos que hacer es la masa de galletas, que la receta va a estar en mi perfil y la vamos a compartir ahorita en redes sociales, ¿ok? Entonces, vamos a dejar enfriar la masa y la estiramos, así como lo está haciendo Jimena. Muy bien. Ponemos el moldecito, que es donde lo podemos conseguir. Este lo pueden conseguir en materias primas, pero no se preocupen. Si no lo tienen, agarren una cartulina, corten, bueno, dibujen un corazón, córtenlo y con un cuchillito le dan la forma sin problema. Vamos a pintar la masa, como estamos muy patrios, verde, blanco y rojo. Esto lo van a pintar con colorante en gel. Después cortamos así, mira, Jimena, ya es un experto. Estamos lista. Próximamente en las redes de Jimena, vendimia de galletas. Ya que lo tenemos así, cortamos otros. Necesitamos tres capas de galleta, ¿ok? Que va a ser verde, blanco y rojo. Entonces, ya que las tenemos así, las metemos 15 minutitos al refri y las vamos a hornear a 180 grados por aproximadamente 12 minutitos. O sea, primero al refri y luego al horno. Al horno. Para que conserven bien la figura, porque como son mantequillas, necesitan meterse primero. ¡Ay, qué rico! Están súper ricas estas galletas, señoras. Enseña una vez más, por favor, a cámara, cómo es lo de la piñata, porque no lo ha alcanzado. Vean esto, ahí está. Ahí está. Se ve súper padre. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, si quieres, Jimena, puedes agarrar tú también, Pato, acá hay más cuchillitos. Ok, pues agarro de estos que ya están listas. Exactamente. La de en medio es la que tienen que cortar dos galletas planas y una le tienen que hacer en el centro un hoyito. Como lo que hicimos. Como quieran, en reclángulo, en cuadrado, lo que quieran. Ahora sí, en la orillita le vamos a ir poniendo... Ah, como pegar la orillita. Ah, como pegar la orillita. Exactamente. Este es chocolate. Yo les recomiendo que compren chocolate, se llama chocolate sucedaniel. Ok. Porque nada más lo derriten en el microondas o a baño María y no lo tienen que temperar. Solo el bordecito. Solo el bordecito. Para que pegue. Para que pegue. Ahora, si se les rompe, mejor. Vean, aquí esta galletita. O sea, si se rompe, mejor para hacerle como la entradita de la piñata. Vean, esta que se rompió, con mucho cuidado, le hacemos... ¿Y esta que, por ejemplo, no está rota? Esa la podemos poner completa y esa la rompemos al momento de morder. Ajá. Quitamos el exceso con cuidado. ¡Ay! Se ve súper padre, ¿no? Está increíble. Con mucho cuidado. Es menos chocolate, Pato. ¡Ay! Es que le gusta eso. Un poquito de chocolate para que... Para que quede más bonito, más presentable. A este le pongo chocolate en toda la orilla. Exacto. Vamos a ponerle rápidamente chocolate y ahora sí va la magia. A ver. Y le ponemos los sprinkles. Aquí, obviamente, tenemos verde. Lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran, obviamente, pues con los colores patrios. Exactamente. Y si no la quieren hacer, por ejemplo, de sprinkles, se pueden poner un poco de crema de cacahuate. Vean esto. O crema de almendra. Vean esta piñata. Vean. Así. Ahí está. Y ahora sí le ponemos... Y ahora lo tapamos. Lo tapamos. Le ponemos el último. Vean. Así queda. Ahí está. Y por último, lo que vamos a hacer... Muy bien, Pato. Tienen que... Quedó bastante bien, ¿eh? Para mis capacidades. Si yo lo puedo lograr, usted en casa también. Se lo prometo. Claro que sí. Y ahora, con cuidado, con el mismo cuchillito, vamos a tomar un poco de chocolate. Ya que haga la línea, le vamos a rayar un poquito aquí en la línea. Ya para decoración. Para decoración. Y aquí le ponemos un poquito de verde, un poquito de blanco. Bien. Oye, y en lo que decoramos estas galletas, para la gelatina, ¿qué necesitamos? Para la gelatina. Bueno, esta gelatina es de limón, también le pusimos la nuez y le pusimos de fresa. La de fresa es natural. Entonces, la de fresa, por un litro de agua, nosotros le pusimos 35 gramos de grenetina. La grenetina previamente hidratada. El agua, recuerden, sigan, bueno, si compran la de súper, sigan las instrucciones. Hay que calentarla súper bien. Y algo muy importante es esperar a que cada piso cuaje, porque si no, se nos va a hacer ahí un... Se te va a deshacer toda. Exactamente. Y va a quedar como, ahí como una galaxia mexicana, un poco rara. Muchas gracias, querida Mariana. Están buenísimas. Familia, estamos a unos días del gran estreno de Casados a primera vista. Y pues para conocer más de este concepto, ya los vieron, aquí están la guapísima Patti Manterola. ¡El Orbe! ¡Fectacular! Y el señor que ya madrugó y ya lo dijo, Mauricio Martelata. Grandes conductores, ya están listos. Ya, ya, estamos el domingo, el domingo arrancamos, estrena esta aventura. Es el experimento televisivo más grande de México. Y la verdad es que estas parejas, tú lo sabes, Mau, no se conocen. Esto es muy curioso. No se conocen, pero los especialistas creen que son el complemento perfecto para empezar una relación duradera. Mira, Mauricio lo tenemos todas las mañanas, pero no nos quiere contar nada. Por eso voy a aprovechar ahorita para preguntarte, a ver, cuéntame, ¿cuántas parejas están participando en este programa? Mira, participan nueve parejas, sin embargo, dentro de estas nueve parejas, previo, hay que hacer la selección de cada uno de los participantes. ¿Qué? Hay quien acepta entrar al experimento, hay quien no acepta entrar al experimento, hay personas que aceptan, pero su complemento no acepta. Entonces, inmediatamente los especialistas dicen, no te voy a poner a cualquier persona, necesito que hagan ese match, entonces tendríamos que esperar a que llegue alguien más, a lo mejor, a la siguiente temporada. Entonces, hay un complemento bien complicado, pero a la vez bien interesante, en donde cada una de las parejas, Patti, tiene una historia muy particular. Tienen una historia muy particular y algo que los une es precisamente que no han tenido suerte en el amor por uno u otro motivo. Pero imagínense qué maravilla a la audiencia, que van a ver el cómo la ciencia de verdad, un astrólogo, una psicóloga, un sexólogo, creen encontrar y basado en lo que cada persona cree que necesita. Durante el proceso irán viendo, ¿no? Una cosa es lo que uno cree que quiere, es que yo quiero un hombre así, yo quiero un hombre así, pero ¿cuál es lo que realmente necesito para hacer? ¿Cómo me trata? ¿Qué necesito para que esta pareja dure, no? Sí. Y eso es lo interesante de este experimento. ¿Tú le entrarías, Patti, a un experimento de estos? En el dado caso, imaginariamente. La verdad. En el mundo del supongamos. Que no estuviera casada. Que no estás casada, no conoces a tu marido, no tienes hijos y no has tenido suerte en el amor y tal vez lo ves como última opción. Miren, yo creo que no, Mau, tú le entrarías. Ay, yo sé. Mira, yo no sé, yo creo en el amor a primera vista, de hecho, cuando yo vi a mi esposo algo, no sabía qué era, pero yo sabía que algo había ahí, algo muy fuerte. Pero así como que, no, no creo que no soy tan aventada. O sea, pero por ejemplo, yo me imagino lo mismo, igual que tú, yo diría, ay, no va a pasar, o sea, ¿cómo crees que se van a enamorar a primera vista? Porque las mujeres somos más piqui y necesitamos más tiempo, pero ustedes que han vivido este proceso, ¿sí han visto amor en las parejas, en estos participantes? Y desamor. Amor y desamor, las dos cosas, las dos cosas, obviamente, hay parejas que sí hacen ese click a primera vista, literal, inmediato, y es impresionante, pero hay parejas que ven y salen corriendo, literal, digo, no quiero contar mucho. Ya sé, yo quiero sacarle toda la información, o sea, sí hay drama, hay controversia. Hay drama, hay momentos también en la que alguna pareja se ve, se encuentra, se gustan muchísimo, y al paso del avance del programa nos vamos dando cuenta que a lo mejor nada más fue un gusto inmediato, y luego como que lo intentaron y se peleaban, y luego regresaban una vez más, entonces hay muchísima historia, no solamente te casas con la persona, y lo sabemos, te casas con la familia, y la familia en algunos casos también está involucrada en este proceso. Y ahí vienen problemas realmente importantes, porque como dices bien, tú te casas con la persona, pero con su entorno también, entonces los amigos, la familia tienen muchísimo que ver en el desarrollo ya del programa, porque primero es, aquí empiezan al revés, empiezan con una boda, después se van a una luna de miel, y después empieza la convivencia, ¿dónde nos vamos a vivir, a tu casa o a la mía? Empieza la convivencia. Hay hijos de por medio, en algunas parejas. Algunas parejas hay hijos de por medio. Oye, Mauricio te dijo algo importante, hay especialistas, y también tú lo mencionaste, Pati, que pues hicieron cargo de investigar un poquito más allá de la persona, o sea, las vidas, la historia. ¿Quiénes son los especialistas? Bueno, está Leopi, si lo pueden buscar, es un especialista en ligues, está Leopi, está también Lala, Lala es una maravilla en temas esotéricos, en temas de astrología también. Hay una astróloga maravillosa, y está también Carlita, que es nuestra psicóloga. Erika Pabón, que es una psicóloga maravillosa, que hace estos match, digamos, psicológicos, les hace unas pruebas antes del proyecto, y ve realmente qué es lo que necesita. Recuerdanos cuándo es el estreno de todo esto, Pati, por favor. Este domingo, no se lo pueden perder, este domingo a las 8 de la noche por Azteca 1, casados a primera vista, los va a tener así, así, en la televisión. Porque nos tuvo a nosotros, yo no, no. Pues mucho éxito, compañeros, de verdad, es un placer tenernos con nosotros, y yo quiero ir a la boda, eso es una realidad. Por lo pronto, familia, continuamos con más de Venga la Alegría. Gracias. Gracias. Familia preciosa, ya estamos aquí con mi querido José Luis, que el día de hoy nos trae un ritual para la protección. Bienvenido. Gracias, Luz. Qué gusto tenerte con nosotros. Gusto en saludarte como siempre. Y es protección del hogar específicamente. Exactamente, y el día de hoy les voy a dar un ritual, señora bonita en casa, para que su casa siempre esté con buena vibra. ¿Qué te parece? Eso me encanta, la casa es un lugar que debe de estar siempre. Es un templo. Exacto, tranquilo, donde te sientas seguro y en paz. ¿Qué nos traes? ¿Qué necesitamos para esta protección? Hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes, por supuesto que es muy importante que vamos a trabajar con nuestro gran arcángel Miguel, el protector siempre del hogar, de las mujeres. Ese arcángel con su llama azul, que pueden tener en casita, una velita azul como primer ingrediente y el más importante. Y cuando vayamos a hacer este pequeño spray para tener esa buena vibra en la casa, lo que vamos a hacer primero que nada es prender la llama azul. Y después, ¿qué te parece? Vamos a tener canela. Perfecto. Lavanda. Unas flores de lavanda que son muy importantes para este mes porque es morado. Así es. Y bueno, agua. Agua. Y lo que vamos a hacer primero, mi querida Luz, es vamos a poner el agua en la ollita. Una jarrita de agua. Una jarrita de agua. Esto lo podemos hacer cada semanita para que nos dure bien, ¿no? Ah, perfecto. Una vez a la semana, ¿cómo ves tú? Cada semana lo guardamos. Perfecto. Metemos aquí la canela. Ahí ponemos la canela. Y las florecitas de lavanda. Y las florecitas de lavanda. Y me imagino. Y señora linda ahí en casita lo pone a hervir. Y al fuego. Cuando esté hirviendo, por favor, me lo van a dejar entre tres y cinco minutos. Lo van a dejar que se pueda asentar un poco y lo van a poner en un rociador. Este rociador. Aquí tenemos uno. En este rociador. Y todos los días, muy temprano desde la mañana, van a poner este aromatizador todo el tiempo en casita. Es muy importante. Y aquí tenemos estos inciensos. ¿Para qué son? El incienso básicamente sirve para limpiar el hogar también, armonizarlo con mucha energía. Yo recomiendo dos cosas. Podemos hacer una raja de canela. También nos puede ayudar bastante. O un incienso de copal. En este caso tenemos unos inciensos que son de canela, que también sirven muy bien, porque además nos van a traer abundancia a la casa. Lo que queremos hacer ahorita es poner primero en toda nuestra casa. Vamos a pasar por todas las habitaciones. Vamos con esto. Exacto. Nuestro incienso por todas las habitaciones. Y mientras lo vamos haciendo, José Luis, tendremos que decir alguna oración, algunas palabras. Lo más importante es que invoquen al arcángel Miguel y que protejan su casa, que la armonicen, que quite todas las energías negativas. Y eso nos va a ayudar muchísimo para que de alguna manera siempre nuestro hogar esté limpio y que toda la energía negativa se vaya. Mi querido arcángel Gabriel. Miguel. Miguel. No, yo ya traigo a todos los ángeles. Mi querido arcángel Miguel, cuida mi casa, protégela de las malas energías. Vamos rociando esto y con nuestro incienso. Exactamente. Y con nuestro incienso vamos pasando por toda la casa. Y lo más importante, recuerden, tener la vela azul prendida porque también el arcángel Miguel es sumamente importante en todo momento. Oye, José Luis, ¿y esta vela tiene que permanecer prendida todo el tiempo o hay algún momento del día que la tengamos que apagar? Solamente es durante el momento que estemos haciendo nuestro líquido y también durante el momento que estemos limpiando nuestro hogar. No tiene que estar prendida la vela todo el día o todo el tiempo. Simplemente en cada momento que nosotros hagamos este ritual tan bello para que nuestra casa siempre esté armonizada. Y recuerden, señora Linda en casa, el arcángel Miguel es el arcángel que nos ayuda a cuidarnos de toda esa mala vibra, de toda esa energía negativa, de todo lo que no nos gusta, de las envidias y de todo aquello que realmente nos está rompiendo con nuestra armonía. Con nuestra tranquilidad, con nuestra paz, porque a veces uno llega muy cansado a la casa y es el lugar donde debemos de estar en paz. Y haciendo este ritual vamos a lograr esa tranquilidad entonces, José Luis. Y nuestro hogar se va a armonizar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, José Luis, por estos tips para cuidarnos de todas las energías que no nos gustan y que a veces no nos dejan dormir y que nos mantienen nerviosos. Muchas gracias, José Luis. Bienvenidos a Dame el doble toque, también podría llamarse así. A esa me gusta. Mira esto. ¿Qué suena mejor, el doble toque o el doble like? A mí todo me encanta. A baile y baile. Anda a flote. Es que estoy emocionada. ¿Por qué tú? Porque me estás exigiendo. Eso, muy bien. Por cierto, vamos a estar en la transmisión de Eguito Jiménez y yo en una locación especial. Vamos a organizar una kermés. Vamos a ir a una kermés. Sí. Prepárense, el sábado. Yo puedo llevar a hacer una tanda ahí con todo. Tú vas a estar en otra locación, Mauricio. Perdón. Hashtag me emociona comenzar con Daddy Yankee. A mí me encanta. Es una leyenda este hombre. Vean nada más. ¡Rompé! ¡Rompe el cuerpo y ya! ¡Rompe, rompe el cuerpo y ya! Parece que es de mentira el mundo. Está demasiado azul, ¿no? ¿Dónde será eso? No sé. Hijo, pero es en Puerto Rico. Me informa. Es en Puerto Rico. Es en Puerto Rico. Allá por la pelda. Es correcto. Por la pelda. Está feliz. Oigan, y también Dulce María compartió fotos de su presentación en Denver, Colorado y lució espectacular. De repente fueron criticados muchos. ¡Al amo! No, los RBDs. ¿Por qué? Es una mujer guapa, talentosa. Es que están felices. Sí, muy bien. ¿Por qué esas fotos se ven tan bien? Todos, todos. Y es una gira exitosísima. Felicidades a todos, de verdad, por este gran proyecto. ¿Van a ir cuando vengan aquí o no? Obvious. ¿Tú vas a ver eso? ¡Soy reprende! ¡Qué envidia! Yo le puse like a David Cepeda porque está a punto de cumplir años y vean cómo se ve a sus 50 años. ¿50 años, David Cepeda? ¡50! ¡Wow, eh! ¡50! ¡Es no más! ¡Mira! Toma tap. Los 50 nos caen bien. Sí, ¿verdad? ¡Alma, ese cincuentón! Yo soy el cincuentón de favorito de usted en su casa. Porque te salen los cuadritos solo. Listo. Según lo que he visto. Muy bien. Alguien que está muy lejos de los 50, tiene como 13 años todavía, no va a te quedar. ¿Cuántos tiene? No, Ángel Aguilar. Alguien que está el 19, 20, sí, por ahí, 20, 21, está en el mejor momento de su vida y todavía le falta mejor todavía. Exacto. Ángel Aguilar. Es una presentación casual. Qué bonitas axilas. Miren, no más, qué bonita. Ahí está ella, sus outfits, su espalda, su nuca, su ala, mira, su ala. Su ala, todo hermoso de verdad. Toda guapa. ¡Wow! Bonita, bonita. Oigan, la que también, Rosana Najera, nos dejó impactados a todos con una sensual foto en la bañera. Miren, no más. Yo digo que no fue una foto planeada, la neta. No, porque ella se mete a bañar así. Ella se bañó y dijo, ay, ¿de una vez? Así se baña, así está, yo la conozco. Claro. Con poca ropa. Hicimos novela juntos. Y los dos son... Y hacíamos escenas así como muy pegados y poca ropa. ¿Y a qué huele? ¿A qué huele? Ella a puro, a pura jarocha. Jabón. A puro veracruzano. Ella es de Veracruz. Y ahora ya es hora de irnos, ching. No me digas. Vámonos a Ponte Bonita. Ya levantamos el rating, Félix. Mi Cris preciosa, ya se vienen las fiestas patrias. Yo necesito que nos recomiendes algo, consejos para ponernos bonitas esas fechas. Miren, hemos estado mostrando a lo largo de la semana y la semana pasada también algunas opciones para que se arregle bonita en estas fechas. Este viernes, pues, uno se quiere poner guapa y para que usted solita lo haga en casa, aquí le tengo un lindo y original maquillaje patrio. Así que, échemosle. Ay, qué interesante. Yo lo quiero ver. ¿Cómo están, familia de Venga la Alegría? Ya estamos en Ponte Bonita de presentarles otro tutorial. Y como estamos en septiembre, en el mes patrio, se acercan las fiestas. Bueno, quiero compartirles un maquillaje mexicano para que se vean guapísimas. Así que, comencemos. El primer paso es definir bien la cuenta con un tono café para darle profundidad a nuestra mirada. En el parpado móvil utilizaré esta sombra con un toque de brillo en color perla o blanco para darle luz a nuestros ojos. Ahora sí se viene el toque mexicano, la parte divertida. Yo para esto ya me delineé en color negro. Me hice una línea muy pequeña porque encima me voy a delinear con el tricolor. Verde, blanco y rojo. Y vamos a comenzar con el tono verde. Si no tienes delineador en este tono, no te preocupes, utiliza una sombra, humedece un poco la brocha y vamos a comenzar a delinear. Voy a comenzar con el lagrimal. Ahí se ve el toquecito de verde. Ahora continuamos con el blanco. Y por último, el color rojo. Lo mejor de todo es que puedes utilizar tu labial si no tienes una sombra de este tono. Voy a agregar un toquecito de verde justo en esta parte de la cuenca. Y después en la parte de abajo. Si se fijan, utilicé dos tonos de verde. El más oscuro en esta parte de aquí hasta el centro y esto más claro. Ahora nos vamos a los labios rojos que son mis favoritos, la verdad. Puedes utilizar un labial en rojo mexicano. Tú puedes utilizar un rosa que también como que es muy característico de estas fechas. Y vean qué lindo se ve este maquillaje con el delineado tricolor. Pónganse bonitas. No hay pretextos para gritar ¡Viva México! Así de guapas. Escríbanme en mis redes sociales Cristal Silva y un bajo por alguna duda que tengan. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima. Ay, me encanta ser mexicana porque podemos mostrar la cultura a través de muchas formas y qué mejor de hacerlo con el maquillaje. No, bueno, Cris, además de que estás preciosa, la verdad es que maquillas divino y esos colores quedan espectaculares. Me encantó todo, la diadema, los aretes. O sea, todo divina te ves. Yo ya estoy lista para este viernes. Ya me di cuenta. Este viernes tenemos que ponernos pero bien mexicanas. Ustedes también celebranlo, aunque sea en casa. Pónganse bonitas. No hay pretexto para verse vellas. Exactamente. Tienes toda la razón. Yo voy a seguir tu consejo, mi querida Cris y voy a estar espectacular este día. Eres espectacular, pero con colores patrios. Ahora nos vamos con mi querido Serge y Tabatita, ¿qué nos tienes? Jalil, muy salsa tú. Pues muy salsa porque ahí les va. Queridísimas amigas que están viendo el siguiente reportaje que lo van a ver, hay que aprender a bailar salsa, mi Serge. Cierto. Aprovechen su tiempo libre, hagan algo para ustedes. Y aparte es un muy buen ritmo y empiezas a desarrollar tu conexión cerebral, tus dos hemisferios y tu coordinación. Mi mujer baila muy bien, pero yo no. A ver, te voy a enseñar el paso básico. A ver. Mira, un, dos, tres. Un, dos, tres. Exacto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pero no le cuentes, es como que le conté por dentro, mi Serge, y mueve los bajitos. Mira, yo le voy a dar un consejo. Si usted no sabe bailar, sonría. Sonría. Y si no vaya a tomar clases, por favor, cheque el reportaje cualquier cosa en arroba Tabatahalil Real y les mando más información. La mejor, Tabatahalil. Gracias. Oye, buen intento. ¡Adiós, mi abado! ¡Ay, qué maravilla, señores! Aquí intentando una clase de salsa. No saben el ejercicio que se hace. Está increíble. Tienen que venir. Venga. ¡Venga! Es algo que te corres por las penas y además puedes irte a una fiesta y bailar así espectacular y la gente que se queden así. ¡Guau! ¡Qué bien baila salsa cubana! Si no sabemos bailar absolutamente nada de salsa, podemos venir contigo. Sí. Hacemos todos los ritmos que lo anteceden, ya sean bailes populares, bailes afrocubanos y todos estos ritmos que conforman al final la salsa, la timba, el cubatón. Hay pasos básicos de salsa, ¿no? Sí. ¿Cuál es el más básico de todos? El básico es este. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Es muy parecido al de la cumbia que ustedes también dominan muy bien. Seis, siete. Un, dos, tres. Y de ahí podemos hacer laterales. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¡Rumba! ¡Bien! ¡Menedito! ¡Uno! ¡Dos, mambito! ¡Y! ¡Ya! 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 ¡Ahora uno sombrito! ¡A un lado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un meneíto! ¡Una vueltecita ahí! ¡Uno! ¡Con sabor! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahora un bombito! ¡Pum! ¡Y con caderita! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Rumba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Voy delante! ¡Uno! ¡Vuelta rico! ¡Libre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vaya, vámonos! ¡Vaya, vámonos! En cuanto a la rueda de casino, que se baila en parejita, el hombre lleva a la mujer. ¡Vaya, vámonos! Anímese, por favor, a alegrar el corazón a través de estos ritmos muy sabrosos y hacer ejercicio. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes? Soy Yasla Cubana y Fashion Dance, PSN-DNC. ¡Ay, increíble! Hagan ejercicio. Gracias. Yo me despido. Soy Tabata Jalil. ¡Y juntos hacemos... ¡Que vean toda la vida! Ya estamos de regreso a la zona de espectáculos. Hace un ratito hablábamos de la boda de Michelle Sala, que ya se viene. ¿Está bien? Correcto. Bueno, pues también tenemos una entrevista con Silvia Pasquel, porque hace unos días Alejandra Guzmán dijo que no tenía una buena relación con su hermana Silvia, que es un rumor que se ha dicho durante mucho tiempo, sin embargo, pues normalmente las vemos juntas. ¿Qué dice Silvia Pasquel ante estas declaraciones de su hermana? Aquí lo tenemos. Silvia Pasquel reacciona a las declaraciones de Alejandra Guzmán, quien deja entrever que entre ellas siempre ha habido una mala relación, pues dijo que a la actriz no le gustaba escuchar las canciones de la rockera. No sé por qué cree eso, porque todo el karaoke, entonces siempre, si te metes a mi Instagram, siempre estoy cantando canciones de ella. Alguna alma maledicente fue a envenenarla con ese comentario, porque pues es absurdo. Yo quiero a mis hermanos, los respeto a todos, con todos este, tengo un sentimiento fraternal, con todos mis brazos están abiertos para el que quiera estar conmigo, el que se quiera acercar conmigo. ¿Habría alguien que quiera separarlas? Evidentemente sí, porque pues este, ahí están estos comentarios, pero ya no me hagan hablar porque luego todo lo editan y... Silvia Pasquel se concentra mejor en festejar a su mamá, doña Silvia Pinal, quien este día cumple 93 años de edad. Le hacemos una comida con sus amigos, familia. Es una belleza mi mamá, es una belleza y es una mujer simpática, es una mujer guapa, fina, elegante. Agradece que su nieta Michelle Salas haya organizado una comida para estar con su bisabuela, doña Silvia Pinal, antes de su boda con Danilo Díaz. Muy divertida, cantamos, bailamos, cenamos rico, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien y sobre todo que mi mami pudo estar conviviendo con Michelle y con Danilo. En la cámara Martín Soto, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Bueno, al final son hermanos que no crecieron ni vivieron juntos, eso es una realidad, pero eso no le quita que haya una relación de familia fraternal, de cariño y también problemas, ¿por qué no? Porque los hermanos tienen choques, tienen enfrentamientos y más cuando no tienen una vida en común. Pero yo le creo 100% a la Pasquel de que ella quiera, Alejandra siempre anda cantando, siempre habla bien de ella. Y los hemos visto juntos, en los momentos difíciles los hemos visto juntos. Y los hechos hablan más de tus palabras, yo veo como la señora Pasquel tiene muy unida a Stephanie, a sus dos nietos, o sea, son unidas su familia nuclear, a diferencia de sus hermanos que están en un desbalaje. Bueno, les aseguro que hoy que es cumpleaños de Silvia Pinal y que seguramente ya estamos todos los medios, van a estar las dos hermanas. Muy rápidamente decía la Pasquel, mi mamá es una señora guapa, simpática, elegante, tú también. Ay, sí, es preciso. Tú también, querida Pasquel. Le queremos, Pasquel. Y admiramos muchísimo, muchísimo. Vamos a cambiar de tema, muchachos, ya lo saben, lamentablemente, y lo digo de verdad, con el corazón en la mano, el chisme, el escándalo de estos días, es el tema de la separación de Rodrigo Cachero con Adianez. Habíamos visto el comunicado de Rodrigo Cachero donde decía, anunciaba esta separación, después vimos lo de la madre, su primer hijo, Larisa, y de nueva cuenta, Rodrigo saca un comunicado a través de sus redes sociales con una foto que me llamó mucho la atención porque no hablaría de lo que pone en este comunicado largo. Y empieza diciendo, ay, por favor, información que trata de justificar lo injustificable. El comunicado es largo, le ponemos aquí unos fragmentos que consideramos importantes. Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando, todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella. Sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación. El comunicado sigue y él dice... No voy a caer en provocaciones porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible. Yo creo que cualquier cosa que ponga Rodrigo Cachero, yo al menos lo apoyo. Cada quien sabe cómo demuestra su dolor, chicos, cada quien maneja las emociones como uno considera. Y si a él hace bien el contar esto y decir lo que tenga que decir y si sale gente embarrada, ni modo. Yo respeto el dolor de alguien que está pasando un divorcio porque es un dolor. Hay dos cosas importantes del comunicado. Uno, ha habido especulaciones con respecto a que había carencia de dinero en la familia y que eso hubiera provocado el rompimiento. Él es muy enfático al decir que siempre ha sido un buen proveedor y que nunca faltó dinero en la casa. Y otro punto importantísimo, que hay almas envenenadas que se atrevieron a escribir en el perfil de uno de sus hijos en redes sociales. Y que no está dispuesto a soportar eso. Él ya desactivó todos los comentarios porque están recibiendo como familia demasiado odio y no es posible que esto esté sucediendo. Hablando en el tema económico que se ha señalado mucho. Recordemos la película Por la Libre. ¿Hace cuántos años fue Por la Libre? Desde entonces Rodrigo no ha dejado de trabajar. Muchas veces como actor, muchas veces escribiendo, otras como maestro en el Cefat y otras dirigiendo novelas. A lo mejor no es ningún millonario seguramente, pero que ha trabajado en los últimos 25, 30 años sin duda. Y repito, cualquier reacción que puedan tener los involucrados es muy respetuosa. Y sobre todo que hasta el momento para mí, Rodrigo y esta niña Larisa, para mí son víctimas en todo este asunto. Lo pueden manejar como ellos consideren y se respeta. Y lo hace con mucha inteligencia. Nosotros regresamos más adelante. ¿Cómo se dio esta reconciliación entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil? Aquí se lo vamos a contar. ¡Bienvenido, mi querida familia, a la pieza clave! Ha llegado la hora de descubrir el personaje que se encuentra tras estas piezas, tras estos números, con preguntas que tenemos para nuestros conductores. Mi querida Cristal, eres la primera. ¿Estás lista? Porque Sergio me aventó para ser la primera. Porque es un caballero, Sergio Sepúlveda, obviamente. Vamos con la primera pregunta. ¿Estás lista? ¿Cuántas patas tiene la araña? Tiene ocho. ¿Segura? Sí. Esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Ay, me estaba dando algo tu silencio! ¡Correctísima! Vamos a ver si sacas un número que sea... ¡El ocho! El número ocho no es pieza clave. Se alcanza a ver un poquito de canas. ¡Manzanero! ¿Segura? Sí. ¡Segurísima! Lo dijo con muchísima seguridad. ¡Mirense en cabina, me quería emocionar! ¡Esa respuesta es... Incorrecta, pasen al final de la fila, por favor. Pero íbamos bien. Sergio Sepúlveda. ¡Échale, Kike! Vámonos, ahí te va la pregunta. Está fácil para ti esta. No sé. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? En India. Esa respuesta es... ¡Correcta! Vamos a ver si sacas una pieza clave. ¡El nueve! ¡Número nueve! ¡Ah, ya tenemos la patilla, el otro lado de la oreja, el óvulo acá! José Alfredo Jiménez. ¡Ah, claro que sí! ¡José Alfredo Jiménez! ¡Viva México! Obviamente, esa respuesta es... ¡Incorrecta, señor Sepúlveda! ¡Tabatita Jalil! Aposté. ¿Ya sabes quién es? Creo, pero no sé. A ver si destapa algo bueno. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el personaje que acompaña a Don Quijote en sus aventuras? Sancho Panza. Esa respuesta es... ¡Correcta! Hay algo que sea algo bueno. Vamos a ver qué número sacas. Es el otro pieza clave. Vamos a ver el número 11. Ahí ya se puede ver. ¡Ay, cómo no! Cinco. ¿Ortiz de Pinedo? No, man. ¡Ortiz de Pinedo! ¡Ah, no, ya sé! ¡Zurita! ¡El señor Zurita! ¿Ortiz de Pinedo? No, Zurita. Uno u otro. ¡El segundo! ¿Segura? Sí. ¡Zurita! 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 ¡El señor Zurita! ¡Esa respuesta es... ¡Correcta, Tabatita! ¡Bien! ¡Es que me felicita! ¡Uy, sí! Es que no te había visto. Esto Zurita alcanzó a rectificar el camino. Vamos con nuestra siguiente imagen. Capi Pérez, vente de este lado, por favor. ¿Están listos? ¡Yes, sir! Me parece muy bien. ¿En qué país nació Gabriel García Márquez? ¿En Colombia? ¡En Colombia! ¡Esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien, querido Carlos Pérez, por favor, saca un numerito. ¡Ay, qué rico se sienta, oiga! Ese es el número... ¡Número seis! ¡Yes! El número seis. ¿Quién será? Tenemos pieza clave. Vamos a ver el número seis. ¡Qué nervios! ¡Ah, no! ¡Vieron! ¡Lo descubrieron! ¡No! ¡Vieron la Matrix! ¿Quién estaba viendo porno en la computadora de... Les tocó ver la Matrix en casa. Es que es pirata el programa que tenemos, una disculpa. No, ahí se vio el algoritmo. Espero no hayas visto la respuesta, Capi. Estaba con código. Se vio el grito, se veía. Se vio el gusano trollano que tenemos en la cabina. Vamos a ver. Y estamos listos. ¡Qué nervios, cabrón! Se está reiniciando. ¿Qué significa esto, Sergio? ¿Qué significa esto? ¿Qué? Capi Pérez. Sí. Ahí está. Ya tenemos, ya tenemos. El ojito. Claro que sí. ¿Quién es? Galilea Montijo. No, no la pondríamos. ¿Seguro? Tiene razón. Tiene razón. Galilea Montijo. Esa respuesta es... ¡Correcto! Exactamente. Bien respondido. No la pondríamos. Vámonos, Patricio Borgetti. ¿Está listo? Sí. Muy bien. ¿En qué convirtió Jesús el agua en las bodas de Canarias? En vino. En vino. Esa respuesta es... ¡Correcta, Patricio Borgetti! Vamos. Esta aquí. Y es el número... ¡Número 11! ¡Pieza clave! Tenemos pieza clave número 11. Patricio Borgetti, tenemos ya una gran parte del rostro. ¿Sabes quién es? No tengo ni la más remota idea. Tenemos cinco segundos. Pero voy a decir... Tres. Marta, Juana y Gareda. Marta y Gareda, que le acaban de proponer matrimonio. Y esa respuesta es... ¡Incorrecta, Patricio Borgetti! ¡No! Pero estuvo cerca Jimena Longoria. Te estoy viendo que sabes quién es. Desde hace rato estoy gritando nombre. Creo que sí sé quién es. ¿Sabes quién es? Ya nada más te falta lo más sencillo. Contestar la pregunta. ¿Verdad? ¿Quién es el Centauro del Norte? Pancho Villa. Típico, obvio. Pancho Villa. Esa respuesta es... ¡Correcta! Jimena Longoria. Estaba gritando un nombre desde allá. ¿Cuál es? Tienes que sacar el papelito. 12. El 12. ¿Quién es? Sofía Vergara. Sofía, ¿es el número? ¿Es quién estabas gritando desde allá? Sí. Esa respuesta es... ¡Jimena Longoria! ¡Correcta! Tengo que decir que desde que Pato estaba respondiendo... Jimena está diciendo... Sofía Vergara. Sofía Vergara. Tenemos dos campeones esta mañana. Pásenle de este lado, por favor. Tabatita Jalil y Jimena Longoria. Muchísimas felicidades. Señora, señor, acompáñenos porque vamos a hablar de sexualidad. Sexo, sexo, sexo. Muy bien. Sexualidad. Y a menudo, cuando hablamos de sexualidad, solemos concentrarnos en lo que las mujeres necesitan al momento de la intimidad. ¿Pero qué hay de los hombres? Salimos a la calle a preguntar qué necesitan los hombres para tener un buen desempeño sexual y qué actitudes de su pareja los desconcentran. Ándale. Esto fue lo que respondió la gente. Para un buen desempeño sexual necesito que esté como todo en silencio, tal vez que no haya interrupciones. Las caricias, los juegos previos, también las miradas creo que son como una parte muy importante. Bueno, sobre todo una comunicación y que los dos nos entendamos en ese aspecto. Y ahorita ya a esta altura, pues ya, eso de la sexualidad está pasando como de, ya quedó atrás, ¿no? Lo que necesito es primero estar cómodo, que haya como una comunicación constante y fluida. Primero que nada es la confianza, ¿no? En uno mismo y saber que también la pareja se siente segura con uno. Estar en un espacio que se sienta un lugar seguro prácticamente. Realmente creo que no hay, pero si mi pareja se distrae, eso me distrae a mí. El ver que ella no se siente segura o que pues algo no le gusta puede ocasionar igual en uno que, digamos, hasta aquí le dejamos, ¿no? Que llegue a estar, no sé, como que pensando en otras cosas o en un, o que no esté concentrada totalmente, sino que esté divagando, por así decirlo. Eso... Bueno, pues ya lo tienen. Este batido nunca lo ha hecho. ¿Tú crees? Yo lo se le noto. ¿Seguro? Yo lo se le noto, sí. Bueno, pero él nos está escuchando y va a tener consejos. Lo tienen para hablar a detalle. Estamos con Juan Carlos Acosta, sexólogo, amigo de Ven A la Alegría. Doctor, díganos, ¿qué pasa con los hombres al momento de la intimidad? ¿Qué necesitamos? Ok, voy a defender un poco a los hombres, que siempre los ataco, pero hoy los voy a defender. Somos muchos, ¿eh? Somos mayoría. Yo creo que siempre el hombre, a lo largo del tiempo, cuando va al momento sexual, tiene como varias presiones. Tiene que tener deseo sexual, tiene que tener un pene grande, tiene que tener un pene firme, tiene que tener una buena erección. No se tiene que venir tan rápido, tiene que aguantar un segundo evento y tiene que provocar orgasmos. Y si la pareja le pide más, tiene que poder. Entonces, el hombre casi siempre va muy presionado al momento de la relación sexual. Regularmente, la mujer está como en un papel más pasivo de, aquí estoy, soy tuya y haz lo que quieras. Y esto le causa al hombre algo que se llama ansiedad por temor al desempeño y lo hace fallar en muchas ocasiones. ¿Qué opinan de esto? Que tiene toda la razón. Digo, enlistaste algo muy grande que a lo mejor no tenía algunas y ya estoy más preocupado a lo normal. Los que ya tenemos todo eso, ¿qué hacemos? Oye, ¿cuáles son las actitudes de pareja que pueden afectar al desempeño? Lo que yo me topo más frecuentemente en consulta es que el hombre cuando empieza a fallar se encuentra con una mujer que evalúa demasiado, pareciera que el hombre va como a un examen y entonces está la mujer como diciendo, ¿qué? No pasa nada, no se levanta eso, para eso me molestaste, para eso me despertaste, para eso no me dejas dormir, tampoco vas a durar, no, pues me dejas toda mal, al otro día amanezco toda rosada, me arde al orinar, no quiero, no tengo deseo, pues no, ni sentí, ni sentí. Entonces lo que ese hombre necesitaría es cambiar de pareja. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque en muchas ocasiones toleramos muchas actitudes dentro de la sexualidad por muchas cosas, ¿no? Pero creo que cuando estamos en el momento sexual tiene que ser un momento de descanso en donde realmente nos abandonemos al placer y algo también muy importante es que muchos de los hombres no ponen un cuidado en su sexualidad, desde la higiene, desde los olores, desde cuidar a la otra persona, desde entender que si estás en una relación heterosexual, la otra persona, si está en edad de entre los 20 y los 40 años, una mujer necesita al menos 14 minutos, 14 minutos de besos, caricias, abrazos... Ya nos estás presionando, Juan Carlos. 14 minutos, ya está poniendo un mínimo, un mínimo. Es lo que nos dice la fisiología sexual, es lo que dice la fisiología sexual. En muchas ocasiones esos 14 minutos no se respetan y el hombre quiere penetrar a los 3 minutos o como tiene una mala erección, quiere ir de inmediato antes de que se baje o se viene demasiado rápido en menos de 2 minutos y obviamente ¿por qué una mujer quisiera repetir un evento sexual así? Es fundamental, Juan Carlos, la comunicación, prestar atención a los detalles, ir entendiendo también qué es lo que quiere la otra persona, tu pareja, para que haya esta conexión. Claro, y aparte de la comunicación, entender que como hombres, yo se los pregunto a ustedes y respóndanlo en su mente, ¿cuándo fue la última vez que se hiciera un examen de semen? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a medirse testosterona total y testosterona libre? ¿Hace cuánto se hicieron el antígeno prostático? ¿Hace cuánto se revisaron la próstata? Entonces, tenemos que recordar que un pene jamás va a funcionar adecuadamente si está pegado a un cuerpo enfermo. El hombre regularmente, desgraciadamente, no tiene una actitud preventiva, siempre tiene una actitud curativa y llega con nosotros ya cuando la disfunción sexual está allí. Entonces, comunicarnos y que también la pareja le diga, ¿sabes qué? Revisa esa erección, revisa esa eyaculación, revisa la manera en la que crees cómo se hace el amor. Porque entonces tú viste una película pornográfica que se toca acá, que agarras acá, que metes acá. A mí ni me gusta eso, ni me gusta que me toquen los senos ni otra cosa. Me gusta el pie. La clave, creo que las mujeres nos están poniendo el ejemplo a los hombres hoy en día con esta, que lleva muchos años, revolución sexual femenina, que están cada vez trabajando más en su propia satisfacción. Y creo que los hombres tenemos que tomar ese ejemplo también, ¿no? Porque nomás nos tomamos ahí por sentado de que tenemos que cumplir ciertos requisitos y a veces disfrutar lo dejamos al último porque tenemos que cumplir cierto examen, ¿no? El hombre cree que sabe hacer el amor cuando la verdad es que no sabe. Su aprendizaje viene de una película pornográfica creyendo que así funcionan todas las mujeres. ¿Cómo podemos aprender? No sé si. Yendo a terapia sexual, documentándose, leyendo, viendo documentales en diversas plataformas. Practicando. Y sobre todo, yo creo que lo principal, diciéndole a quien tienes al lado qué necesitas que yo te haga en ese momento, durante cuánto tiempo, en qué zonas, con qué intensidad, con qué velocidad, de qué manera, eso sí te gusta, esto no, etc. Comunicación, a final de cuentas, entre pareja. O sea, decir, dónde te gusta, qué te excita, qué no te gusta, qué no te excita, porque pues a veces también quedarte callado buscando satisfacer a la pareja y tú dónde quedas. Deben de ser los dos. Exacto, ya hemos hablado de estos temas con mujeres, pero creo que en la parte masculina, cuando el hombre empieza a fallar, al hombre le cuesta demasiado acudir a una consulta porque se siente como un poquito inválido sexualmente, y entonces pisar como la puerta de un sexólogo como dice, híjole, como que lastima un poco ahí mi masculinidad, pero hay que darnos la oportunidad. Es válido, es válido. Seguir aprendiendo. Ya tenemos que acabar. Perdón que te diga eso. Tenemos que terminar. ¿Ya pasaron los 14 minutos? Sí, ya. Pues le toque no, pero fuimos un poco. Se pasó rápido. Fuimos un poco precoces. Fue una sección precoce esta, pero... Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.